Buenas, buenas mi gente de LG New York. Bienvenidos a su canal favorito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un ex firmado de los Cups de Chicago. Quintero está disponible para firmar con cualquier equipo o liga independiente. Ya sea Japón, México, Venezuela o cualquier otra liga. Aquí lo vemos haciendo sus ejercicios para fortalecerse. Es un lanzador que puede tocar las 93 y 94 millas por hora. Disponible Quintero Ramara.